Se queda también. Excelente. Bueno, atención, Nadia estuvo hablando con Diego Drexler, presentó Vivo, un EP con cuatro canciones y se va a estar presentando el 1 de diciembre a las 21.30 horas en Inmigrantes. Vemos la nota, la compartimos con ustedes. Diego, ¿cómo describirías tu nuevo EP Vivo? Un disco corto de cuatro canciones que se registraron hace un año en la Sociedad Urbana Villa Dolores, un lugar muy lindo que queda por ahí, por donde está el zoológico, y que justamente era un festejo del graffiti que ganó el último disco de estudio que se llama Eternos Misterios. ¿Por qué Vivo con doble I? Porque es el segundo material en vivo, el primero lo hicimos en el 2021, en plena pandemia, un show que hicimos en la sala, en la Baza Ferreira, ahí abajo de la Biblioteca Nacional, con la Fundación Cero Callejero. Ese show también lo registramos, fue el primer material en vivo y este vendría a ser el segundo. Bueno, ¿y cómo va a ser la presentación? La presentación es un festejo, estamos muy contentos de tener este material, va a estar el cuarteto de base con el que estamos tocando. ¿Te parece si antes del cierre podemos terminar la nota con un poquito de tu música, la que vos elijas, la canción que elijas? Dale, cómo no. Vamos a hacer entonces La Ciencia y la Paciencia, una versión reducida para televisión. Te escuchamos. Bueno, gracias. Tantas ideas germinando en mi cabeza Tantos proyectos que no puedo comenzar La voluntad de ir siempre por más Saber que es imposible poder todo abarcar Pasan los años y yo sigo dando vueltas Quiero aprender a dialogar con mi ansiedad Tiro y aflojo entre dos mundos que se enfrentan Voy negociando con el deseo y la realidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!